Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Madrid Zombie 2, la crítica, la secuela, la que es, obra y protagonizada por un protagonista al que le damos nombre, realizada por nuestro amigo Bruno Piqué y una afición interactiva que comienza en Madrid. Obviamente, como ya hemos criticado el primer libro, llega la secuela para darle fin a este apocalipsis anime que nos daba este escritor. Y aquí veremos tantos puntos en general, tanto lo bueno como lo malo, de una manera distinta a la que nos hemos acostumbrado a las críticas, que, bueno, esta crítica está escrita un poco por mí y un poco por Jessica. Así que adentrémonos en este auge donde no terminará ni donde finalizará esta historia, Madrid Zombie 2. En esta historia, donde está llena de seres que muerden, y si de eso te muerden, te conviertes en zombie, a no ser que seas el protagonista, entonces revives tantas veces como quieras. Madre Zombie, tanto el primero como el segundo libro, son muy buenos. Nos metemos dentro de la ciudad, de sus descripciones, de su lenguaje, que es común a veces, pero a veces nos enseña con una cultura, una ciudad que está devastada por un virus que no se sabe cómo comenzó, de qué paciente, quién fue el primer paciente, el paciente cero, pero está dando frutos y está devastando una ciudad la cual antes estaba viva. Yera es el Madrid de los muertos, si bien representando por el antagonista, conocido como Víctor, que es el villano, el rey de los muertos, Mordor Ombrex, para poder jugar a un juego, una jugadrez que es hay dos reyes, el protagonista, al que da su nombre, y Víctor, en el que bailas una especie de pants, hasta que uno de ellos vosotros, hasta que uno de ellos, gana. Y tú le das la victoria, porque sí, porque puedes hacer que Víctor gane, spoiler alert, y eso es lo que en Madrid Zombie 2 tiene un toque final de varios finales, y puedes elegir tu final favorito, un final en el que tú eliges, Víctor, tú y todos, dependen de solo una persona, y no sea el protagonista, es el lector, porque rompe la cuarta pared, mucha más de una vez, más en el final, y que tú realmente no eres Manuel exactamente, eres el lector, el cual eliges, y no, y bueno, el protagonista, no es consciente, de esa persona que eres tú, que eres el lector, mientras que Víctor, sí, es quien te entiende, es el que sabe que existes, y el que sabe que estás ahí, y puede hablar contigo, es lo que hace a Víctor, una persona que es, comillas, especial, porque Víctor no es nada más y nada menos que, no solo un psicópata, sino también un sociópata, que juega con los demás, en el sentido del ajedrez, se acuerdan seguramente, del cómic, de Killing Joke, o sea, la broma asesina, para quienes no entienden inglés, es como el Joker, el Joker intentó probar el punto de Jim Gordon, torturando a su hija, disparándone a Edmund, y básicamente dejando en una silla de ruedas, parapléjica, no tetrapléjica, también hizo fotos explícitas, y es a ver que más cosas hizo con ella, cada quien de nuestras teorías, pero no vamos a hablar, sobre The Killing Joke, y la obra maestra que nos trajo, nuestro querido amigo Alan Moore, pero bien, Bruno Piqué, ha juntado, dos personas a la vez, una persona como el Joker, y una persona, como Deadpool, si os fijáis bien, Víctor, tiene cáncer, cáncer de orofaringe, igual que, bueno, Deadpool tiene un cáncer, ahora mismo, no me acuerdo de cuál, porque, bueno, como para acordarme, de por sí, Víctor no muere, es una persona especial, y rompe con la cuarta pared, que es lo mismo que hace Deadpool, las similitudes entre Víctor, Deadpool y el Joker, es una especie de conjunción que está basada en ella, no es exactamente una copia, yo no digo que sea una copia, y no decimos que es una copia, está bien, está bien demostrado que no es una copia, y está bien desarrollado como personaje, Víctor es un buen villano, nunca se dijo que no, Víctor es, creo que, mejor villano que incluso Munice, y la pregunta a veces que nos hace Víctor es, ¿qué hay del ser que fuimos cuando éramos jóvenes? Cuando ya somos distintos, tenemos más madurez, tenemos más criterio, quizás sabemos más, hemos cambiado de opinión que hay de esa persona de la que fuiste antes, y eso es lo que preguntábamos a Víctor, como que realmente no cambiamos, y realmente cambiamos, y lo que intentaba probar Víctor es, si un mal día puede cambiar todo, dependiendo de qué es lo que elijas, según tú, cuál línea vas a pasar, qué línea eres capaz de imaginarte cruzar realmente, o quizás no esperábamos cruzar tales líneas en un libro, y siquiera a saber qué es lo que podríamos hacer en la realidad, y no tener ningún rencor en pasar ciertas fronteras. El problema con Víctor, no es que estuve como un Joker, o como un Deadpool rompiendo la cuarta pared, o que si el cáncer con partículas, era spoiler de nuevo. De manera que Víctor es un espécimen raro y extraño, si no, eso no es el punto, el punto también es saber que es té o no basado, está bien desarrollado, y el contaros que Unice, cuando muere, se me queda corto la batalla, o bueno, mejor dicho, es que ni siquiera hay batalla. No lo digo con mala intención, pero en plan, cuando matamos a a Unice, es como, realmente, no hay una lucha, no hay una batalla, esperas de ese personaje un poco más, a lo mejor que sea una especie de Víctor, pero en plan, mujer, mejor hecho, o yo que sé, o peor hecho, pero a lo mejor menos fuerte, o yo que sé, pero que también tienes problemas con ella, y sí, que verás, hizo cosas horribles como con el agua, y básicamente infectando a todos, y básicamente Piña nos traicionó por causa de ella y de Víctor, y sobrevivir, y básicamente irse. No sé, me esperaba más del personaje de Unice, y eso es el problema de Madrid Zombie, que no sabes hasta qué punto realmente. Es bueno, ¿no? Porque es que cualquiera dice, es que Unice lo que representa es, y sí, cabrón, puede decir sus teorías, pero la intención del autor era buena, realmente, sus descripciones son geniales, las esperaciones de los personajes, de cómo van desarrollándose, en una psicosis básicamente argumental, y de qué es lo que nos hace Víctor, y no se discuten, hay estrés, hay ansiedad, hay que estás encerrado en una iglesia en un momento, tienes ira, rabia, impotencia, y no sabes si vas a salir o no. Es normal incluso discutir, y saber estar a la defensiva, y estar a la defensiva en esos momentos, el punto de vista en el que nos pone el autor, la iglesia, el momento en el que nos atrapan en la iglesia, ese momento de Madrid Zombie, es bastante serio, pero es aburrido, y no digo que esté mal hecho, o esté mal explicado, o esté mal escrito siquiera, está muy bien escrito, está muy bien explicado, las inscripciones son magníficas, cómo lo pasamos en la iglesia, nos hace ver cómo sufre el personaje, nos hace sí meternos más en el personaje, pero también, el cómo va pasando las cosas, ves que va lento las cosas, y sí, las cosas son lentas, en un libro es muy difícil mantener toda esa acción, y toda esa expectativa narrativa, y básicamente esa acción fuerte, es complicado, no digo que no, incluso para mí sería complicado o imposible, la cosa es criticarlo, y no digo que esté mal, realmente está bastante bien, pero no sé, ¿puedes esperar un poco más? Sí, obviamente, entiendo el punto de vista, en el que nos pone el autor, y lo que me molesta, creo que también podéis entenderlo, y solo mirar lo positivo, hace que realmente, no miremos que podía ser, algo negativo, mientras la música nos acompaña, y nos cambia, dependiendo de las sensaciones que nos tienen, y que también Víctor, a veces cambia incluso la música, rompiéndose la cuarta pared, más de una vez, cuando estaba el antagonista, y ponía en plan la música de Rex, de Rex, no sé si os acordáis, pero importante una crítica, perdón, y siento, si os ofendo, o yo qué sé, es no laver los huevos, absolutamente a nadie, es que ese episodio, es aburrido, y las cosas, son como son, es un episodio, en el que lo pasas mal, el personaje lo pasa mal, tienes estrés, tienes un poco, no sé si si, psicosis, creo que, lógico no es tener psicosis, pero si intentos de suicidio, cosa, que hizo Bruno Piqué, querer pensar, en suicidarse, pensamientos suicidas, esa psicología, que utiliza Bruno Piqué, está bien, y las explicaciones, de por qué Víctor, es lo que es, y por qué, es especial, fue bueno, en verdad, que dijémos, tanto, bueno, que joyés, en la crítica, anterior, que Víctor, era un Deus, sex máquina, porque en realidad, es lo que parecía, es la primera impresión, que te da, dices, de este, malo, porque es malo, lo han disparado, y se ha convertido, en zombie, sin ninguna, o sea, pero es que está, por el aire, y eso, bueno, no, ciertamente, lo puede explicar, cada uno puede tener, sus teorías, y en así, nos dio una explicación, de por qué, Víctor, es lo que es, por qué, en plan, es distinto, por las partículas, él, y que con sus, con su cáncer, hace que, tanto su, bueno, es que, mejor lo explica, la doctora Gutiérrez, que yo, la explicación, es un poco, científica, pero bueno, os lo dejo ahí, lo importante, está bien, Madrid Zombie, y eso, nadie lo dice, en lo contrario, en ese sentido, porque en unos momentos, no podemos decir, yo que sé, desesperar, y tener paciencia, para saber, qué es lo que pasa, la cosa es, tomarse bien, una crítica, y creo que Bruno Piqué, no se tomó, tan mal, la crítica, que hizo Jessica, y para tener, tantos dislikes, o sea, seis dislikes, en serio, y lo bueno, de este libro, es que tienes, mucho por donde elegir, y tú eliges ese final, esa buena historia, en la cual tú eliges, muchos personajes, esos verás, y personajes, como Gonzalo, que es un amigo, pasajero, imaginario, es un poco, sobrante, y sigo pensando, lo mismo, y creo, que la crítica, o sea, Jessica, también, os explico, de, por ejemplo, entre ellos, los praderes, y los patronistas, que, bueno, básicamente, no se sabe nada, de, todavía, y fueron personas, secundarias, que bueno, bueno, pues, me la puedes colar, pero Gonzalo, no hace falta, si ya está la voz, porciendo eso, diciendo, de que, está pasándolo mal, y tiene psicosis, o yo, cosa que, que Gonzalo, no hace falta, si ya está la voz, de, de, de marcar, ya que está mal, y una cosa, y la desesperación, y el intento de suicidio, en la iglesia, es lo que estaba bien, los problemas mentales, ya los tiene, pero, recordad, que es lo que tiene, estrés, ansiedad, impotencia, intentos de suicidio, nada de eso, lleva a tener psicosis, y lo siento, esto no es, básicamente, decir, ah, no, pero, yo que sé, esa psicosis, pensamientos, desorganizados, que tenía, el protagonista, comportamientos, anormales, síntomas, negativos, delirios, y alucinaciones, esas personas, no tienen psicosis, amigos, no, o voces, o amigos imaginarios, eso es esquizofrenia, y en ningún momento, nuestro personaje, indica, tener, esquizofrenia, Víctor no sé, porque, con Víctor no nos unimos, tanto como con, nuestro protagonista, solo nos aparece, una o dos veces, en el que podemos, controlarle, que es, en el relato, de Víctor, básicamente destrozando, la tumba de Fernando, que es lo que hice yo, o no puedes destrozar, si, depende de lo que elijas, y, la voz, no tiene siquiera cabida, si de, por si Gonzalo, no tiene cabida, necesito, y puedes, decir, pero es que, la voz es porque, para demostrar, que Víctor y el protagonista, están de una manera, conectados, y yo puedo escolar, con Víctor, porque, no se sabe, si tiene realmente, esquizofrenia, de pues si ya tiene, psicopatía, y sociopatía, y dices, pues tienes que sofrer, pues bueno, pues una cosa más, yo que sé, porque tengo una demencia, y más el personaje, no va a hacer eso, pues lo hace más, bueno, un villano, que tiene, pues eso, un problema mental, muy grave, y lo siento, pero con el personaje, el protagonista, estamos más tiempo, podemos analizarle, psicológicamente, y en ningún, y en los dos momentos, pues tiene delirios, alucinaciones, algunos pensamientos, desorganizados, algún comportamiento normal, síntomas negativos, y eso es tener esquizofrenia, pero las causas, que en plan, una cosa son los síntomas, esos son los síntomas, y otras son las causas, las causas, no nos dan ninguna cosa, por la cual tienes esquizofrenia, ni una, las causas, pueden ser, por ejemplo, que haya tenido una familia, que sea esquizofrénico, por drogas, sí, drogarse, puedes tener, puedes tener esquizofrenia, o por un embarazo, yo que sé, que haya tenido tu madre, pues un embarazo, y tengas tu esquizofrenia, por ciertas circunstancias, y en ningún momento, hay un desarrollo cognitivo, con el personaje, de una demencia del personaje, son, bueno, son riesgos, de sufrir esquizofrenia, las causas, se creen, una especie de, entre el entorno, el cerebro, y la química del cerebro, es mucho, muy complicado, ¿vale? La esquizofrenia, no se tiene, muchas cosas, pero, ni siquiera, hay causas, por lo, y, demuestra síntomas, pero, de por sí, en el, todo Madrid Zombie, las causas aparecen, así, porque sí, y un, libro, como Madrid Zombie, que nos dan, soluciones a lo, por ejemplo, lo de Víctor, nos dan soluciones, a casi cualquier cosa, a que todo tiene, una explicación, y a que todo tiene, una lógica, que utilicen, por ejemplo, una esquizofrenia, y que no demuestre, realmente, que haya una causa, y efecto, y por eso, tiene esquizofrenia, y demuestre esos síntomas, los síntomas, se corresponden, pero no las causas, ese es el problema, de Madrid Zombie, uno, que tuvo, y en parte del dos, porque aparece la voz, no Gonzalo, pero, en el uno, Gonzalo y la voz, no tienen un desarrollo, o sin plan, en ese sentido, de tener, esquizofrenia, y no es psicosis, ni tampoco, yo que sé, que esté demente, o que haya estado, tan demarcado, por la muerte, que yo que sé, que vea, y que escuche una voz, no, por esas razones, no tienes por qué, tener esquizofrenia, quizás, desesperación, en plan, en esos momentos, y depresión, y quieres suicidarte, y quieres morirte, eso tiene sentido, tener estrés, impotencia, estar súper, hiper, mega mal, tener depresión persistente, incluso tener depresión, de una forma, o sea, de por si no tiene un trastorno depresivo, persistente, o sea, no tiene, o sea, podía tener un desarrollo persistivo, de depresión, incluso, más, incluso, que tener esquizofrenia, perdónate, es que me he confundido, ¿vale? En, en cuanto a Víctor, yo no digo que sea un mal villano, está bien hecho, tiene un desarrollo, incluso, tiene una, comillas, carisma, que hace que ese personaje, sea un, buen villano, se tome un punto de perspectiva, con él, y, pues, empatizar, en parte con él, a pesar de que es el villano, y que, incluso, es el villano, y que, por esas mismas razones, no podemos tener empatía con él, eso no significa que, no vaya a tener yo empatía, repito, es un buen villano, y tiene un desarrollo de la hostia, y tiene, y es, y, Madrid Zombie, pues, es un, tiene, todo, bueno, no es un mal libro, supera, de por si todas las expectativas, y las posibilidades, que hay en los finales, los, en fin, los tantos personajes, que hay, y el desarrollo de cada uno de ellos, como te hacen meterte en la historia, como desarrollas la historia, y como desarrollas la trama, de por si, es un buen libro, tiene, sus momentos, árbitos, en los que te metes tanto en la historia, que crees que eres el personaje, tienes que ir sobreviviendo, con cada nota, con cada, básicamente, con cada música, con cada palabra, que nos transmite Bruno Piqué, con cada siguiente, que pulsamos, de por si, es un buen libro interactivo, y por mi, es, genial, y es, buenísimo, es la hostia, es, el, creo que, la mejor, aplicación, de, Play Store, de todas, sinceramente, y esto no digo, Roma, comparado con los demás juegos de Play Store, este, se lleva una nota, que va, de perlas, y se lleva, una muy buena nota, así que, en Madrid Zombie, tanto el 1, como el 2, son muy buenas historias, son muy buenas, transmiten genial, tiene una música espléndida, tiene unos buenos personajes, y en esta historia, en Madrid Zombie 2, te metes, incluso más, con los personajes, y con los otros personajes, porque sufres más, es más adulto, que incluso un poco más, en la anterior, tiene un lenguaje, más fuerte, más serio, y eso es lo bueno, y me gustó muchísimo, Madrid Zombie 2, y esperaba muchísimo de él, y realmente es muy bueno, y lo recomiendo perfectamente, tiene sus errores, pues como cualquiera, pero no pasa nada, o sea, hasta yo, cometería errores, peores que ese, la cosa, es, criticarlo, está bien, no pasa nada, y bueno, si el rap tomáis, bien o mal, realmente, mega suda, no quiero decir, que es un mal libro, está bastante bien, y esperamos, que Bruno Piqué, siga haciendo libros, porque se le da muy bien, que sean iterativos o no, creo que nos da igual, pero realmente, creo que se merece, un aplauso Bruno Piqué, así que, aquí todos, vamos a darle, un aplauso, y nos gustará, nos gustará, los, libros que vayáis, escribiendo, y como nos lo transmite, y esto es todo, esto es toda la crítica, a Marizombi 2, espero que os haya gustado, que le deis, un buen like, y que lo compartáis, con la gente, esto no sé, cuando me ha costado, realmente, a mí, un poco, si, en el sentido, de nivel de edición, seguramente, porque intentaré editarlo, lo mejor posible que pueda, a pesar de la mierda que sea, yo editando, y, bueno, eso es todo por hoy, si queréis, más vídeos como este, pues bueno, o parecidos a este, o, en plan, que queréis que critique yo, que me haga Jessica, yo que sé, algo, yo que sé, pues, buscaré algo, y a lo mejor, lo critica, o lo critica Jessica, o lo criticamos, entre los dos, esto ha sido algo, de los dos, también quiero agradecer a Jessica, por ayudarme, yo también la he ayudado, pero, por hacer esta crítica, conmigo, y hacer, pues eso, una especie de, colaboración, sin que ella tenga que hablar, pero la mayoría de, esto es suyo, sobre todo el análisis, psicológico, hacia los personajes, nada más, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chiflados.